Hola, soy Alan y en este vídeo les voy a mostrar cómo ampliar y mejorar la calidad de una imagen con Gigapixel. Bueno, antes de empezar les quiero dar una pequeña noticia, así que quienes se quieran saltear esta parte les voy a dejar por acá los minutos donde empieza el tutorial, así que quienes quieran salteárselo, adelante ustedes, ahí les dejo los minutos. Pero para los que se quedan les quiero comentar que por fin, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de varios años llegué a los 100.000 suscriptores, sí, por fin llegué a los 100.000 suscriptores, ahora incluso creo que ya estamos un poquito pasados, creo que estamos en 101.000 suscriptores, les voy a dejar por ahí el número para que lo vean. Así que nada, hace como dos semanas llegué a los 100.000 suscriptores y bueno, quería aprovechar y agradecerles tomarme un pequeño espacio de un vídeo y agradecerles porque si no fuera por ustedes obviamente yo no estaría haciendo vídeos y tampoco hubiese llegado a esta cifra, que es una cifra creo que bastante importante y que hay que festejar y celebrar, así que nada, por mi parte yo voy a tratar de seguir dando el mejor contenido y de mejorar todo lo que se pueda y nada, de subir por lo menos un vídeo o dos vídeos por mes que es lo que estoy tratando de hacer este año, así que nada, ahora sí, seguimos con el vídeo. Los que hayan visto los vídeos anteriores sabrán que yo ya les mostré unas páginas web en las cuales podíamos ampliar y mejorar la calidad de imágenes utilizando inteligencia artificial y demás, yo ya les mostré esos ejemplos pero en este caso les voy a mostrar un programa para computadora, una aplicación, un programa, que es este que tenemos acá que se llama Topaz Gigapixel, es un programa que ya tiene muchos años, yo acá tengo la última versión y fue mejorando mucho con el tiempo y la verdad que es una locura, es un programa que a mí me sorprendió muchísimo así que quería traérselos para que vean los resultados que se consiguen con este programa. Una vez abrimos el programa vamos a ver esta interfaz, en este caso este es la versión 7.0, es la última versión si no me equivoco, pero depende de la versión que tengan ustedes van a ver una interfaz u otra pero el funcionamiento es muy similar, esta tiene bastantes cosas muy buenas y que pasan a las anteriores versiones así que si pueden conseguir esta, muchísimo mejor. Acá podemos directamente abrir la imagen desde acá o si no también podemos arrastrarla, en mi caso la voy a arrastrar desde el escritorio, esta es la imagen que vamos a estar trabajando, es una imagen que tiene una buena calidad pero si hacemos un poco de zoom vamos a ver que se ve bastante pixelada, así que la vamos a arrastrar a nuestro programita, la soltamos y automáticamente nos muestra de un lado el antes y del otro lado el después. Si queremos hacer un poco de zoom, acá ya vemos que mejoró la imagen, pero si queremos hacer zoom con control y la rueda del mouse vamos a hacer zoom y vamos a ver que ya tenemos una mejora pero sigue estando pixelado. A la derecha vamos a tener las distintas opciones que vamos a empezar a ajustar. Acá tenemos lo que sería la escala de la imagen, la cual podemos modificar el ancho, el alto o si no podemos darle por 1, por 2, por 3, por 4. Yo acá voy a darle por ejemplo por 4 para que me la escale por 4 y vamos a ver que ahí mejora una bestialidad, es una locura el cambio que tiene. O sea, miren el ojo, no entiendo de dónde saca tanto detalle, entiendo que esto funciona con inteligencia artificial y demás pero me parece una locura. Pueden ver que saca detalles de donde no los hay, la imagen de la izquierda está completamente pixelada y la de la derecha es una locura. Si vemos la frente, los detalles de estas marquitas en la piel, el pelo, saca detalle de donde no lo hay, es una locura. Miren la barba, es una bestialidad. Vamos a pasar a la siguiente categoría que es esta, que es el modelo que va a usar de inteligencia artificial para hacer esto. Acá tenemos un montón de modelos, si ustedes quieren pueden acercar el cursor a este iconito y acá les va a decir para qué sirve cada uno. Algunos son para fotografías de calidad media o alta, otras para fotografía de calidad baja, para arte digital. Bueno, eso lo pueden leer ustedes, lo pueden traducir y lo leen. Acá lo pueden ir seleccionando pero lo mejor es que ustedes activen esta opción de acá que lo que hace es elegir automáticamente en base a la foto que nosotros estamos eligiendo, cuál es el modelo que se adapta mejor. Entonces activamos este iconito y acá nos va a decir que el mejor es Low Resolution, es el que estaba seleccionado y es el que casi siempre vamos a usar si son imágenes de baja resolución, las que estamos trabajando. Y bueno, ahí nos elige eso. Después acá, bueno, tenemos para bajar el ruido de la imagen y eso, si ustedes quieren lo pueden probar, también lo pueden poner en automático y ahí, bueno, les va a hacer una mejora y si no lo van moviendo ustedes. Y por último tenemos unas configuraciones adicionales que sería Face Recovery, que hace como una reconstrucción de la cara, en caso de que sea una fotografía antigua o algo así, mejora un poco la calidad. Y después una corrección de gama. Esto la verdad que yo no lo toco, pero ustedes también si quieren pueden activarlo y ver la diferencia. Y bueno, acá abajo nos va a decir la imagen que tenemos abierta, nos va a decir el tamaño original que tiene la imagen, por cuánto lo escalamos y el tamaño en el que nos queda la imagen, que como pueden ver pasó de 700 píxeles a 4000, es una locura. Por último lo que podemos hacer es ver en grande, si tocamos esto, lo podemos ver ya en grande. Podemos si no poner esto, que sería una barrita que podemos mover hacia atrás y hacia adelante y ver el cambio. Y pueden ver cómo estaba antes, cómo cambia, realmente es una locura, no me canso de decirlo. Y bueno, si no después tenemos el otro modo y bueno, acá también podemos ajustar lo que sería el zoom. Y bueno, ya está, es eso. Es muy simple, tiene tres configuraciones y nada más. Así que lo único que queda por hacer ahora es darle a guardar imagen, que está acá abajo. Acá podemos cambiarle el nombre, elegir la ubicación donde queremos que se guarde, elegir el formato. Por ejemplo, yo acá lo voy a guardar en JPG y le podemos poner la calidad, yo lo dejo en 100 y le doy a guardar. Listo, ya está. Ahora vamos a ir al escritorio. Acá voy a dar clic derecho, actualizar. Y vamos a ver que ya tengo acá la imagen con la calidad que nosotros exportamos. Y van a ver que es una locura, sí. De nuevo le hago zoom y es una locura. Una vez que ya exportamos la imagen, ya acá le podemos dar a Close Windows. Si queremos cerrar esta imagen, vamos a estos tres puntitos y le damos acá en Close. Y ustedes se preguntarán si esto sirve también para vectores o dibujos, no solo para imágenes. Y la respuesta es sí. Sirve también para imágenes tipo vector, tipo dibujo. Así que vamos a usar el mismo ejemplo del video anterior, que era este. Que nada, es un diseño que está un poquito pixelado. Lo arrastramos, lo abrimos acá, dejamos que elija el modelo, el mismo programa, sí. Y vamos a ver la diferencia que, nada, claramente es una diferencia bestial. De nuevo acá tenemos todo pixelado y acá tenemos unas líneas bien prolijas. O sea que este diseño ya lo podemos exportar y después hacerlo un vectorizado rápido. O lo que sea, o lo podemos usar incluso así. Y ya estaría listo. Les voy a hacer otro ejemplo también con este otro diseño, que les voy a mostrar. Que tiene una buena calidad, pero si hacemos zoom está bastante pixelado. Lo arrastramos, lo soltamos, esperamos unos segundos y vamos a ver... Es que es una locura, no paro de sorprenderme. Fíjense la calidad que consigue. Vamos a ir acá a las plantitas para que vean. Es una locura. Realmente este programa es una locura. Así que nada, ahí está. De nuevo lo podemos guardar. Podemos ir modificando algunas cosas acá. Lo que ustedes quieran. Ya saben, tienen muy poquitas opciones. Pero con esas opciones el programa la verdad que vale la pena 100%. Así que nada, ahí está. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo, les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram. Que se llaman Compartiendo Serigrafía. También les voy a dejar por acá mis redes sociales, las principales, las del taller. Y al final del video, el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.